Ay hombre, wepa, wepa, cumbia Como sufro, mirocafón, el electrocumbre Te necesito más de lo que te imaginas Y sufro porque no te puedo ver No es cierto, dicen que yo te engañaba Te quiero, vete, lo demostraré Sé que tú también sufres Porque sé que me quieres No hagas caso a la gente Yo no haría algo que te dañe Piensa en lo que te dije Qué feliz te pusiste Yo soy tu corazón Es el sueño que quiero cumplirte Y esto es tuyo Corazoncito Tú sabes Ahí te va Esa Queen Productions La potra Tú sabes Ahí te va compa Javier Lucina Ramales En New York Publicidades Pepe Patisco Puebla Con sentimiento Mi nena Te necesito más de lo que te imaginas Y sufro Y sufro Porque no te puedo ver No es cierto Dicen que yo te engañaba Te quiero Vete, lo demostraré Sé que tú también sufres Sé que tú también sufres Porque sé que me quieres No hagas caso a la gente Yo no haría algo que te dañe Piensa en lo que te dije Qué feliz te pusiste Yo soy tu corazón Y es el sueño que quiero cumplirte Sabes amor Este amor Es tan puro y sincero Que jamás Jamás Habrá otro igual Sé que tú también sufres Porque sé que me quieres No hagas caso a la gente Yo no haría algo que te dañe Piensa en lo que te dije Qué feliz te pusiste Yo soy tu corazón Es el sueño que quiero cumplirte Música 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 Música